Es Road Talent Fest el día de mañana, sábado 18 de marzo, en Paseo Reforma de 3 de la tarde a 6, para que nos acompañen. El evento es completamente gratuito, son talentos locales, es canto, baile moderno, danza folclórica y también tendremos un breve espacio del musical Lo Siento Mi Amor, algo ahí muy brevecito, pero estarán con nosotros el día de mañana en el evento. Aproximadamente son 11 números más la obra de Lo Siento Mi Amor, que es algo muy pequeño, pero sí son 11 números. ¿La finalidad de estos tipos de eventos? Es promover el talento local, porque te digo, no tiene ningún costo, o sea, si alguno que cante, baile, lo que sea, que tenga un don, ¿verdad? Puede participar con nosotros. ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera participar? Lo único es visitarnos en nuestra página, que es Rotarac Nuevo Laredo Reforma, en Facebook, y ahí mismo nos pueden contactar, mandar un mensaje y obviamente les hacemos la ficha de inscripción y así ya les damos a conocer el horario que participan. Sábado 18 de marzo a las 3 de la tarde en Paseo Reforma, Rotarac Fest.